Y hay preocupación por una denuncia que están haciendo unos padres de familia con respecto a una situación que se presentó en la vía que de Real de Minas conduce a Girón, donde dos adolescentes en un servicio de transporte urbano al parecer fueron tratadas de ser adormecidas con una sustancia desconocida. La situación se presentó al interior del bus cuando unos desconocidos se acercaron a las dos menores quienes le solicitaron un lapicero. Ellas hicieron el favor correspondiente y al recibir este lapicero se sintieron un poco mareadas. Afortunadamente, dice una de las de los padres, solicitaron ayuda de terceros quienes la atendieron rápidamente, llegaron a sus casas. El efecto duró aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Se sentían adormecidas, se sentían mareadas y no se hallaban en el lugar o no tenían conciencia del lugar donde se encontraban. Al parecer, una posible nueva modalidad de lo que sería un hurto, un rapto o cualquier tipo de delito que se quiera cometer usando este tipo de sustancias. Preocupación existe entonces por parte de las autoridades con respecto a esta situación que se vivió en Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias!